¡Festigate como campeones! Porque Milano no es Milano ¡Italia es Milano! La sensación es, pierdo la emoción por hacer videos y por hablar del tema O sea, estaba viendo cuando tenía algún rato libre Twitter y veía lo de Gofana Y decía, va a pasarse, increíble Así que la verdad, contento gente Y bueno Gofana gente, ya está a las puertas del Milano Exactamente son las, no estoy grabando las 19.45 Por lo cual tiene que llegar, está llegando justo ahora a Linate Y ya pues en breve saldrán las fotos de Longo, de Vitiello, de la llegada del jugador A ver si nos pilla en directo El tema es que bueno, Fofana se va al Milan Here we go, record 3 mega confirmado por parte de Faiso Romano La luz verde ha llegado hace pocos momentos por parte del Mónaco En el tema de los pagos, que va a ser un total de 25 millones de euros en el completo Así que serán pues, por lo que sé, 20 o 21 fijos, más 4 o 5 en bonus Y un contrato de 4 millones Y bueno, el jugador, gente, la verdad que ha apoyado mucho para venir al Milan Y para fichar por el equipo losonero Y bueno, ya está llegando Fofana A ver gente, la verdad que bueno, creo que tiene mucha aura Tiene muchísima aura Fofana de que va a hacer las cosas bien en el Milan Creo que su fecha es muy correcto porque, o sea, cuando ya un jugador Actualmente tiene en algunas estadísticas mejores que Rodri Que es el mejor 5 del mundo por lejos Creo que te das cuenta de que seguramente va a podernos ayudar y mucho La verdad que creo que hay que tomar un minuto, gente Todo lo que están viendo es este directo Que también quiero que salga Porque creo que el chat sale aquí abajo Quiero que todo lo del chat, gente, pongan el emoji de aplausos Y de aprecio también Los emojis que sean así de ese estilo Para Fofana, gente, porque creo que la verdad se lo merece El jugador ha luchado, el jugador ha tenido paciencia Ha esperado el Milan Y bueno, después de 2-3 meses largos de negociación Se completa, por lo cual aplausos para Fofana Aplausos para haber tenido esta paciencia Para haber querido al Milan de verdad Porque ha tenido las ofertas y las hemos sabido Pero el jugador esperó No fue humo lo que les traje O lo que les decía Lo de Diaby Lo de hermano Vendo al Milan Ah bueno, si tú me lo dices Pues entonces sí, no sé qué Todo era real, gente O sea, nada, aquí es humo Yo no les vendo humo Yo les traigo noticias Y aunque parezcan estúpidas a veces Como un like en Instagram O un comentario de broma Al final te das cuenta de que Son señales de algo mucho más grande Por lo cual al final creo que También un poco demuestra este tipo de negociaciones Que no todo es humo Que muchas cosas pequeñas Hacen que sea una señal de algo más grande Que aunque parezca complicado Se puede tirar para adelante Y realmente creo que pudo haber pasado Lo de Fofana también con Circe Si a lo mejor el jugador fuese querido más Yo creo que la diferencia entre las dos operaciones Es que la de Fofana Tuvo la ayuda muy fuerte de Fofana Y yo creo que Circe no tuvo esa convicción Para aguantar y esperar al Milan Creo que era un fichaje que el Milan quería pagar Pues como al comienzo ofertaron unos 13 millones Y al final van a pagar prácticamente que el doble Por lo cual para que entendamos lo que el Milan O sea ha estirado su consideración de Fofana Y decirse pues la verdad que la diferencia era mínima Pero sí que fue más un tema para mí De que en la otra parte Tampoco estuvo tan dispuesta a ser flexible O a dejar todo para que se pueda lograr Por lo cual la verdad que ya gente ya pisa fuerte Fofana La verdad que tengo muchas ganas de verle junto a Rangers Tengo curiosidad de saber Qué tan bien va a estar el Milan con este jugador De también cómo se adapta De también lo que nos va a aportar Creo que es un Milan que va a dar mucha pelea con Fofana Que va a darle eso que nos hace falta También porque va a nacer Para mí está haciendo un trabajo muy bueno Que también va a ser Fofana Entonces creo que al final se pueden complementar muy bien Cuando uno o el otro esté Y lo siguen juntos la verdad Y gente a la que es mucha ilusión O sea su fichaje que por más de que Es un jugador tampoco hiper conocido Si juega con Francia o con el Monaco Pero tampoco es un súper conocido por todo el mundo Tampoco es el más, no sé, el más fachero El más que llama la atención O el más espectacular a nivel de juego Pero sí que tiene esa aura gente De que es un fichaje muy pesado Como el de Pavlovich para mí O sea por ejemplo no es como el de Morata El de Morata ya es un Morata Que bueno ya está más grande Ya es una etapa diferente de Morata O sea y por más que Morata es el más famoso de todos No creo que carga encima el aura Que te carga Fofana o Pavlovich Que son fichajes como los de Como los de Leao, como los de Teo Como los de Render El típico fichaje que mira Nace Que es así de bajo perfil Que nadie habla demasiado de eso Que fueron por unos veintipico de millones Y luego son los típicos que en dos, tres años Son los mejores del equipo Así que la verdad Por eso me da muy buena vibra Creo que es un jugador que Aparte también está literalmente todo estilo moncada Negro, medio joven Porque tampoco es súper joven Pero es joven De la liga francesa Africano Francés O sea gente Literalmente O sea Es que yo daba más por eso Ya decía Me va a extrañar que no lo fichen Porque es que O sea Moncada Si no hacen fichas así cada verano Le da una convulsión Así que pues bueno Aquí lo tenemos Y la verdad que bueno Muy contento Muy contento Le deseo lo mejor Espero que se pueda dar el Milan Espero que también Sus cualidades sean las que justamente Nos hacen falta Hoy también literalmente Fonseca dijo en conferencia de prensa Que Que nos va a ayudar bastante Y que también con su llegada El mercado puede que esté cerrado Así que Yo lo dudo Yo creo que Simplemente Fonseca Es muy chill O sea es como que Fonseca también creo que se ha sorprendido Del nivel que tienen Los jugadores del Milan Por eso también yo creo que Tampoco es que Está tan necesitado de fichar Y a nivel numérico Estamos completos Más bien Hasta donde nos sobran Pero sí que creo que El Milan va a fichar un jugador más Seguramente Así que la verdad gente bueno Muy contento Ojalá que Fosfana pueda rendir Quiero ver en el chat ¿Qué opinas de Fosfana? O sea quiero que Aquí abajo donde estoy yo Aquí abajo Salgan los comentarios de ustedes Y pongan sus opiniones de Fosfana De plan Si quieren que va a rendir Si creen que está mal Está bien O sea quiero saber sus opiniones Para muchos Pero tiene unos pases profundos exquisitos Dice Giver Camacho Es un jugador que tiene mucho ida y vuelta la verdad Yo lo vi en la Euro y me gustó como controlaba y construía del medio hacia arriba Si Tiene también esa buena fase Ja 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 Es para tener más visión del campo Al final está listo Mil años para hacer fichajes Si eso es verdad O sea se tardó Pero por lo menos se logró Hace milán Christian dice Vaya milf Man i love Fosfana Que bueno Por un seleccionado de Francia es una ganga Ya es verdad Solitariamente gente casi que cualquier fichaje francés hoy por hoy es bueno O sea que esté dentro de la selección francesa O sea por ejemplo ¿Saben que os he gustado gente? Olise Olise me encanta Pero Claro tenemos ya muchos por ese lado Si Fosfana rinda el nivel de que hace los últimos dos años para mí ya es un fichaje que cumple Sí Seguramente Jh Dará equilibrio No sé si es el mismo Jh de Colombia El que es bien religioso Pivo yo creo que con Fosfana ya seremos menos los filtros de los equipos contrarios Yo creo que con Fosfana ya serán menos los filtros de los equipos contrarios O sea bueno Los pases filtrados supongo Sí O sea Fosfana cubre mucho más campo O sea al final lo bueno gente es que Reinders y Fosfana son dos enfermitos a nivel físico Pues son dos que son muy 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 intensos O sea literalmente Reinders cuando estaba en el Azmark jugó la temporada antes del Milan O sea todos los partidos y que casi que todos los minutos O sea fue una barbaridad Y Fosfana es un perfil muy similar es un tipo que no se cansa en los 90 Así que vamos a tener mucho físico Y creo que dos de este perfil son suficientes para el medio campo Porque ya lo hemos demostrado con que sí con Tonali Y con el mejor venacer en la época del Scudetto Y para mí en varias cosas son mejores estos que los que teníamos Así que puede que sea la verdad que un gran equipo Tenemos la opinión del Hege que dice La media soñada es de Reinders, Fofana, Leao, Chukwu, Pulisic Y si se cuela Kiesa y Samarsic seremos top de la Champions La verdad que sí O sea para mí que aún falta el fichaje de Samarsic O sea creo que es lo único que nos hace falta en este Milan Y es la pelota parada Porque no hay ningún jugador gente que tenga esas características O sea tenemos buen juego en espacios reducidos Como Reinders, como Pulisic Como por ejemplo también Loftuf Tenemos físico con Fofana y con Loftuf Tenemos también explosividad con Chukwu, con Leao, con Pulisic Tenemos mucho gol con ellos tres Más Morata y Jovic Y nos falta es la buena pegada O sea el que te agarra un tiro libre y te lo mete El que te centra un balón perfecto de corner O desde el medio campo No hace falta nada más eso El calidoso con el buen pie O sea el típico Pirlo El típico Kroos El típico Dybala El típico Chanoblu Que por más que sea un rival lo es Y nos hace falta eso Para mí que Samarsic puede ser eso Puede brindarnos eso A ver si se puede lograr Sí que esto es la última hora que se va O se puede ir para Atalanta Entonces veremos Veremos Ojalá que no Porque no sé que otro perfil podría caernos bien O sea factible la verdad Pero bueno ya veremos La verdad gente pues bueno Muy contento por Fofana Me parece que su fichaje top Y estaba en un momento gente Bastante seguro que no iba a llegar No sé como ya que no se sentía que no iba a llegar Por lo cual me sorprende que venga Y hasta ahora los cuatro que hemos hecho Yo diría que el mejor es Fofana O sea nivel de calidad de jugador que compras actualmente Luego Pavlovich Morata Y Emerson O sea creo que van a ser En ese orden Los que son Si quieres Como dar el ejemplo de La calidad O el nivel que tienen en FIFA por ejemplo Para mí que Fofana es un 90 Pavlovich es un 89 Morata es un 88 Y Emerson es un Pues bueno un 79 A ver si sube un poco la verdad Ojalá que sí Ojalá que sí Obviamente que sí Ojalá que sí Torero